Las claves de los nueve meses en esta primera página de resumen son muy claras, quizá lo más significativo son las cifras, ese incremento del beneficio atribuido que hemos publicado hoy de un 53,4% hasta llegar a los 1.488 millones en lo que va de año. Creo que, de nuevo, como hemos venido comentando en otros trimestres, la noticia no solamente es la cifra cuantitativa sino también la composición de la misma. En este trimestre no hemos tenido resultados extraordinarios, como veréis. El resultado estanco del trimestre de 649 millones está basado en nuestro negocio recurrente y es el resultado más alto desde que se creó el grupo CaixaBank, tanto el resultado del tercer trimestre como el resultado acumulado de los nueve meses del año y, por tanto, hoy en este estreno de nuestra sede social tengo que traer y comentar unos resultados que son, sin duda, muy buenas noticias para el grupo. Seguimos, como hemos venido haciendo, con un balance muy fuerte. De hecho, en este trimestre sale de nuevo reforzado. Reducimos la mora hasta ese 6,4 que compara muy bien con el resto del sector en España. El ratio de solvencia más relevante, el fully loaded en core equity tier 1 se refuerza en 20 puntos básicos, del 11,5 al 11,7. Capital total regulatorio ya está por encima del 16 y mantenemos y, de hecho, incrementamos nuestros niveles de liquidez hasta unos niveles que luego veremos son elevados claramente por encima ya de los 70.000 millones. Tenemos en este momento un 26,7% de los clientes de banca minorista en España que consideran a CaixaBank como su primera entidad. Esto, de hecho, supone una subida de un 1% sobre el mismo periodo del año anterior. Seguimos, por tanto, como líderes destacados en lo que es la banca retail, la banca minorista por encima de nuestros competidores, magníficos competidores que tenemos en el mercado. Tenemos ya 5,6 millones de clientes digitales en España, por supuesto, con mucho más que ningún otro competidor. 4,1 millones concretamente en la banca móvil, donde con ese 34% hablaba de la penetración digital, seguimos liderando el mercado. Cuanto a recursos de clientes, en su totalidad, en septiembre llegamos a 350.000 millones. Es una subida de un 15%. Como podéis ver, la variación anual, incluso excluyendo BPI, sigue siendo muy positiva, de 11.000 millones y un 3,7% y se produce básicamente en todos los epígrafes de balance, en los epígrafes de balance de depósitos, vista y plazo, pero también en negocio de seguros y fuera de balance en fondos de inversión y en planes de pensiones, en línea con lo que hablaba antes. Crecimientos muy relevantes, que son aquellos, además, que van a marcar la rentabilidad o la continuación en el incremento de rentabilidad futura. Un breve apunte sobre BPI antes de entrar en los datos más numéricos del banco. Son conocidos, se presentaron la semana pasada en Portugal por el consejero delegado Pablo Forero. La verdad es que la evolución es muy satisfactoria. Estamos muy satisfechos desde el mes de febrero que adquirimos el control. La evolución del banco, la evolución de la economía portuguesa es claramente muy positiva. Lo podéis ver también en la diapositiva. En la parte derecha, como el crecimiento interanual, se ha acelerado a los niveles del 3%, viniendo de niveles que estaban más cercanos al 1, 1,5%. El rating de Portugal ha vuelto a mejorar, en este caso por Standard & Poor's. La tasa de paro continúa, el déficit público está cada vez bajo mayor control y, por tanto, todo el entorno del país es muy favorable. Tengo que decir que nosotros creíamos en Portugal y que los acontecimientos nos están dando la razón. Seguimos creyendo en Portugal, hemos apostado por Portugal y lo vamos a seguir haciendo. El rato de morosidad baja para CaixaBank del 6,9 al 6,4 en lo que va del año. Mantenemos un ratio de cobertura del 50%. Por tanto, esa diferencia con el sector que está en el 8,5% de morosidad es una diferencia de la que queremos mantener y si podemos, lógicamente, incrementar en el futuro. Solvencia. Tenemos niveles de solvencia muy confortables. El más relevante, antes decía, el ratio de Core Equity Tier 1 o el CET 1 que aparece en el 11,7. Como sabéis, nuestro objetivo en el plan estratégico es situarlo entre el 11 o por encima del 11%. Por tanto, estamos muy cómodos con nuestros niveles de capital que se han reforzado en el trimestre. Estábamos en el 11,5% a final de junio. De igual manera, hemos reforzado notablemente el ratio de Tier 1 con el 12,3% el de capital total y el ratio de apalancamiento. Y, finalmente, respecto a la liquidez, la liquidez ha continuado siendo una de las características más diferenciadoras de CaixaBank. A final del mes de septiembre tenemos unos activos líquidos de 71.500 millones con una subida muy importante durante el año. Y con eso concluyo un trimestre y unos nueve meses muy positivos en la rentabilidad. Esa subida del 53,4%. Nuestro ratio de rentabilidad sobre recursos propios alcanza en los últimos 12 meses ahora el 8%. Hace tres años estábamos en el 3,4%. Nos pusimos unos objetivos ambiciosos. Vamos en el buen camino. Nuestro plan estratégico nos ha situado para el año que viene estar entre el 9 y el 11% de rentabilidad. Y con las cifras que estamos publicando hoy creo que damos confort a todo el mundo de que ese camino es el que estamos siguiendo y lo estamos siguiendo con éxito.